Tras la elaboración del plan de contingencia para garantizar el disfrute de las playas y el mar en Almería, el concejal responsable del área de promoción de la ciudad, Carlos Sánchez, se ha reunido esta semana con el colectivo de personas con movilidad reducida para explicarles de primera mano las novedades y mejoras que se presentan este año, que además es especial, dadas las medidas de seguridad necesarias como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19. Concretamente ha visitado las sedes de la Asociación de Personas con Discapacidad Verde y Blanca y la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, la FAM, donde se reunió con sus presidentes Antonio Sánchez de Amo y Valentín Sola, respectivamente. En palabras de Carlos Sánchez, el objetivo ha sido tratar el asunto de las playas que los próximos días van a estar en funcionamiento con los servicios de temporada. Allá hay muchas novedades con respecto a la accesibilidad. Vamos a aumentar las zonas de sombra para garantizar ese distanciamiento de dos metros, también entre las personas con movilidad reducida, sobre todo en el Palmeral y Retamar, que es donde más afluencia y solicitudes tenemos. Se amplía de manera importante el número de sillas anfibias adaptadas para que puedan ser sumergidos en el agua, pasando de 5 a 18 en un año. Tal y como explicó Sánchez, ante los medios le ha trasladado otros diferentes aspectos que están en el plan de contingencia que presentamos a la Junta de Andalucía, valorando que todos los años se han dado saltos en cuanto a la mejora de la accesibilidad. Sin duda queda mucho camino por recorrer, pero creo que este año crecemos con una dotación más importante. También en todas las torres de salvamiento vamos a disponer de muletas anfibias para ponerlas a disposición y el personal necesario y cualificado, que ya tiene toda la información realizada. Ha concluido. Desde el área de promoción de la ciudad recuerdan que se puede solicitar estos servicios con cita previa al nuevo teléfono de Playas 666-344-140, aunque no es obligatorio. Gracias.